Tiene el doctor Esquiabone Miguel Ángel, médico rector de la UCA, en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por llegar a la mente de todos ustedes y especialmente por llegar al corazón de todos ustedes. En medio de una pandemia que está afectando profundamente a nuestro país, con indicadores de morbid mortalidad avergonzantes y dolorosos, el Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley para tratar la interrupción voluntaria del embarazo, argumentando que es un problema de salud pública. Los informes técnicos refutando esta afirmación ya fueron presentados una y otra vez, tanto en el Congreso de la Nación, en el anterior debate, como medios de comunicación y en ámbitos académicos. Pero los argumentos técnicos no modifican las decisiones políticas. Las decisiones políticas se acomodan de acuerdo a las encuestas o de acuerdo a las ideologías cerradas, lamentablemente. El problema de fondo, la causa raíz que no se resuelve, es concretamente la pobreza. Las muertes maternas, la mortalidad infantil, así como las causadas por tuberculosis, sífilis congénita, chaga, sarampión, son nada más que un emergente. Impusieron el aislamiento social, reconociendo las graves falencias del sistema de salud pública, que no se resolvieron ni se resolverán solamente con más camas de terapia intensiva o con respiradores. El problema es mucho más profundo y no se trata en ningún debate. Aprobaron asignaciones sociales de emergencia, reconociendo la escandalosa cifra de pobreza que alcanza más del 40% de la población. Pero en lugar de resolver los problemas de fondo, se descarta a los más débiles, a los grupos vulnerables, con medidas de ajuste y con medidas de muerte. Se condenan a los jubilados a la extinción, así como los neonatos están sentenciados a no nacer. La fórmula letal para ocultar el problema es ponerlo debajo de la alfombra y perpetuar la pobreza económica, educativa, sanitaria, social y espiritual que nos está asfixiando. Según los últimos datos publicados del Ministerio de Salud de la Nación, que siempre publica mal, está, y tarde, se registraron 257 muertes maternas, como bien se dijo. De ellas, 33 son por aborto y no todos criminales. Me pregunto, ¿qué está haciendo la salud pública para evitar las otras 224 muertes maternas no vinculadas al aborto? Pregunta que se hizo en este recinto a uno de los expositores y contestó evasivamente. Son 224 muertes evitables durante el embarazo por hipertensión arterial, hemorragias postparto, desprendimiento de placenta, sepsis y otras complicaciones del porperio. El 60% de las mujeres que asisten sus partos en los hospitales públicos no realizan los controles obstétricos durante el primer cuatrimestre del embarazo. Controles fundamentales para un embarazo y parto seguro. Y continuando con este análisis de mortalidad materna, también deberíamos analizar la mortalidad infantil. También se debería considerar el binomio madre-hijo. Según el propio Ministerio de Salud, se registraron 7200 muertes en menores de 5 años. 768 de estas muertes no recibieron atención médica durante su última enfermedad o lesión. Sí, sí. 768 según informa el propio Ministerio de Salud. ¿Qué está haciendo la salud pública, digo yo? Y no solamente qué está haciendo, sino que está diciendo qué hará. Más dolorosa es la muerte de 14 menores por desnutrición. ¿Habrá que incorporar al programa Remediar el Medicamento Comida? El último anuario estadístico publicado a la fecha, se registra dos muertes por tétanos, 156 por hepatitis y 3 por coqueluche. ¿Dónde están los planes de vacunación de la salud pública? Se notificaron 10.000 casos de tuberculosis y 297 personas fallecieron por esa causa. Se informaron 22.400 casos de sífilis, valor que casi triplica los de los años anteriores. Como así también se registraron casos de sífilis congénita, una vergüenza de la salud pública. Fallecieron 1.294 mujeres por cáncer de cuello de útero. ¿Dónde están los programas preventivos y el Papa Nicolau del cual se habla tanto? Murieron además 1.200 mujeres por cáncer de ovario. El Ministerio de Salud en ese mismo anuario considera reducibles, y yo no sé por qué a lo mejor evitables, el 55% de las muertes neonatales y el 64% de las muertes neonatales. Fíjense que dialéctica, muertes reducibles en vez de poner muertes evitables. ¿No serán estos los temas de salud pública? ¿No deberíamos estar debatiendo cómo se organiza, financia y gestiona nuestro sistema de salud para evitar estas muertes? Un sistema de salud carente de eficiencia, de equidad, sin políticas de recurso humano, que no garantiza calidad y que tuvimos que emparchar a las apuradas en medio de una pandemia, como siempre hacemos, emparches permanentemente. Para resolver el problema de los barrios carenciados, solamente cambiamos su nombre. Ahora lo llamamos barrios populares. Ahora, para resolver el 50% de la población infantil por debajo de la línea de la pobreza, estamos intentando aprobar el aborto. No falta la eutanasia de los ancianos y listo. Todos a producir y consumir. El resto que estorba hay que descartarlo. Estamos construyendo una sociedad basada exclusivamente en el consumo. Me extraña que aquellos que se denominan progresistas apoyen una ley que... A los más débiles, sí, sí, seguro. Me extraña que aquellos que se denominan progresistas apoyen una ley que descarta a los más débiles para que produzcan y consuman, y para que estos que producen y consumen no se distraigan en atender y a cuidar a estos más débiles. Mujeres y hombres, todos impulsados a trabajar y consumir. Todos inducidos a desarrollar el egoísmo como la forma y el medio para realización personal. Si nos comparamos con países limítrofes, la mortalidad materna tanto en Chile como en Uruguay era menor a la de Argentina mucho antes de la legalización del aborto. Y también nuestros vecinos registran menores tasas de mortalidad infantil y mejores indicadores sanitarios con un gasto en salud per cápita también menor. Finalmente, los que valoramos la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural, nos sentimos profundamente dolidos y agraviados por este proyecto de ley. Pero aquellos que trabajamos y conocemos el sistema de salud, conocemos sus debilidades persistentes, así como los que tenemos información sobre las estadísticas de salud pública, nos sentimos estafados intelectualmente por los argumentos falaces de que la mortalidad materna es un problema de salud pública y que nos están presentando los que dicen conducir al sistema de salud argentino. Muchas gracias por el tiempo, creo que es similar al que le han dado otros expositores. Aguardo las preguntas si las hay. Gracias.